Y aquí la récord y HS Producciones presentan a los tremendos rancheros parientes En vez de ponerte a pensar en él En vez de que vivas llorando por él Piensa en mí y llora por mí Y llámame a mí, no, no le hables a él Piensa en mí y llora por mí Y llámame a mí, no, no le hables a él A él, no llores por él Recuerda que hace mucho tiempo te amo, te amo, te amo Quiero hacerte muy, muy feliz Vamos a tomar el primer avión Con destino a la felicidad, la felicidad Para mí eres tú Piensa en mí y llora por mí Y llámame a mí, no, no le hables a él Piensa en mí y llora por mí Y llámame a mí, no, no le hables a él No llores por él Es un recuerdo para el corazón, mi amor A vacilar, a vacilar Estás escuchando sonido sur Recuerda que hace mucho tiempo te amo, te amo, te amo, te amo Vamos a tomar el primer avión Con destino a la felicidad, la felicidad Para mí eres tú Piensa en mí y llora por mí Y llámame a mí, no, no le hables a él Piensa en mí, no, no le hables a él No llores por él Piensa en mí y llora por mí Y llámame a mí, no, no le hables a él Piensa en mí y llora por mí Y llámame a mí, no, no le hables a él A él no llores por él Pero a mi gente ¡Con las palmas! ¡Arriba, arriba, 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 arriba! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Ay, ay, 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 ay! Que tremendo, que tremendo pariente